Buenos días a todas y a todas. Es un placer leer este acta de otorgamiento de la extinción honoris causa del Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva CELEI Chile al doctor José Alberto Yunis, quien está presente. El Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva CELEI ha querido homenajear y hacer entrega de la extinción académica doctorado honoris causa, visto la resolución 201-73-187-2021 de la dirección CELEI, en el cual obra la solicitud de otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa el Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva y considerando dicha resolución 201-73-87-43-2021 de la dirección CELEI, propone el otorgue al doctor José Alberto Yunis la distinción académica de doctorado honoris causa, que analizada la solicitud del Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva, en su sesión del 28 de julio del año 2021, resolvió elevar la propuesta de otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa, que el doctor Yunis, quien, por sus méritos académicos, ha sido reconocido con la distinción académica de doctorado honoris causa, el doctor José Alberto Yunis, de nacionalidad argentina, es doctor en filosofía y ciencia de la educación de la Universidad de Granada, profesor titular ordinario del Departamento de Ciencias y de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, donde dicta Pedagogía y Educación Comparada, investigador independiente del CONICIP, investigador categoría 1 en el Sistema Nacional de Incentivo, que, por su trayectoria personal y profesional y servicio, es autor de diversos trabajos, ha publicado libros y textos académicos a través de los cuales presenta y divulga sus investigaciones sobre formación docente, educación de adultos mayores y metodología de la investigación. colabora en el Comité Editorial de Revistas Nacionales e Internacionales de Educación y Educación Superior, que sus aportes y propuestas han impactado fuertemente en las universidades y centros de investigación, las que han sido acogidas y aplicadas en su campo profesional. Conocidas estas evidencias y muchas otras que se han quedado sin mencionar, el Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva, CELEI, estima otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa al doctor José Alberto Yunis, que constituye un merecido reconocimiento a su calidad intelectual y al impacto de su obra en los estudios. Que la Comisión de Asuntos Académicos analizó las actuaciones y considerando los destacados méritos en la comunidad académica científica y considerando la presente resolución, aconsejó otorgar la distinción académica de doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva al doctor Yunis, que el Consejo Superior en su sesión del 28 de julio del año 2021 hizo suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos y aprobó por unanimidad otorgar la distinción académica de doctor honoris causa al doctor José Alberto Yunis en virtud de la resolución 201-073-183-87 del 2021, dirección CELEI. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Consejo Superior del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva resuelve otorgar la distinción académica del doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva en virtud de las facultades conferidas y atentas a los considerando de la presente disposición.